Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Nuevo vídeo, como veis Un vídeo con el DSR de diamante La partida que, bueno El gameplay que os debía Que dije que subiría hablando sobre el arma Y utilizando la de diamante Como veis, es en el mapa Que probablemente peor sean Los francotiradores, ¿no? El mapa más pequeño del juego Pero aún así me salió una partida que me gustó bastante Aunque no es un resultado De muchas bajas, pocas muertes Bueno, lo es, ¿no? Depende de cómo lo mires, no es un 50-1 Pero es un 40 y no sé qué, a 4 O sea que está bastante bien con el francotirador Me saqué aquí una rachita bastante guay Y ya casi tengo, como veis, el UBSAT Llevo UBSAT, lo de estar perros El lo de estar lo paso rápido, como siempre Para que no se haga la partida, pues, aburrida Pero, ¿qué quería comentaros? Pues bueno, quería deciros, como siempre, hablar un poquito Sobre el francotirador Llevo utilizando estos días más el ballista que el francotirador O sea, que el DSR Y llevo utilizando más el ballista Que el DSR Y la verdad que se nota muchísimo Sobre todo, lo más importante Los hitmarkers Ya veis que hice el roto gol de los dos Y la diferencia más grande son los hitmarkers Un francotirador como el ballista Hace unos hitmarkers que es impresionante Y bueno, justamente por hablar ahora de este le hago 3 Pero disparándole a través del mutuo, ¿no? Aún así Ballista Vale a hitmarkers Cuando el DSR todavía lo es Que mata de una bala La mayoría de veces, ¿no? Cosa que el ballista no hace Así que bueno, yo creo que es una de las ventajas Que tiene, pues, el DSR Y que no tiene el ballista Por eso es mi favorito Simplemente lo gana por Por el hecho de De matarte un tiro, ¿no? Porque ¿A quién no está jugando con el francotirador? Se encuentra un tío cara a cara Le mete un pepinazo en toda la cara Y no muere Y te mata él de dos balas O lo que sea Y dices Pero si te acabo de meter con un francotirador Tío Por aquí, atención a los fallos Aquí es donde empiezo a morir No sé si muero dos o tres veces seguidas Pero al final me sale otra rachita bastante guay Y por eso, pues, no sé Que me gustó Y quise utilizar esta partida Bueno, lo que os estaba diciendo, chavales Si tengo que elegir un francotirador Me quedo con el DSR Pero vamos, sin ninguna duda Todavía os tengo que traer Gameplay con el ballista de diamante Tengo que traeros gameplays con el SVU de diamante Con el XPR de diamante Así que esperaros todos esos pronto Ya que tengo bastantes ganitas De traeros todos los francotiradores de diamante Y nada, chavales Simplemente quería comentaros eso Aquí muero Vuelvo a sacarme otra rachita Decidme en los comentarios ¿Cuál es vuestro francotirador preferido? Honestamente Yo creo que la mayoría será el DSR, ¿no? Ah, tío, atención Ahí le meto un tiro atravesando la de esto Digo, voy a disparar ahí Cojo y cae uno, tío Es flipante Pero bueno Lo dicho Probablemente alguien sea el XPR O yo qué sé O le gusta hacer la metralleta con el SVU La típica metralleta Pero si no Decidmelo en los comentarios Y ya sabéis, chavales Dentro de nada tendréis el ballista Atención aquí también La que me hago Es que me salió una Y justo se termina la partida Digo, madre mía Ojalá fuese a 100, ¿sabes? Lo dicho Yo me he quedado con el DSR Decidme vosotros qué opináis Y nada Me gusta, favoritos, chavales Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Enemigo armado Enemigo abatido Y nos vemos en el próximo vídeo